¿Qué tal amigas, amigos? Bienvenidos a un nuevo capítulo de Mundo Radio, aquí en UCB Televisión, el primer canal cultural de la televisión abierta en Chile. Mismo programa que ustedes pueden ver simultáneamente a través de nuestro canal de YouTube, Clan M TV Streaming. Nos escribe el colega Max Benger desde Villarrica, en el sur de nuestro país. Es una muy linda localidad, Villarrica. Max Benger, de dilatada trayectoria, 60 años de ejercicio profesional, periodista, locutor y docente. Ya le dedicaremos una reseña completa, o mejor aún, como se lo he planteado, tenerlo aquí como invitado para que nos cuente personalmente sus historias de radio. Max nos cuenta que encontró un recorte de prensa que le hizo recordar a tres locutores de Valparaíso que estuvieron en Concepción en los años 60. Guillermo Portilla, Sergio Canales y Rodolfo Herrera. Rodolfo Herrera, hemos tenido el agrado de tenerlo en capítulos precedentes y es un gran colaborador de Mundo Radio. Los tres colegas indicados, puntualiza Benger, llegaron desde la empresa cooperativa Vitalicia de Valparaíso a la radio Cóndor, su filial en Concepción en esos años. El recorte da cuenta de una semblanza del escritor Edmundo Concha en alusión al fallecimiento del locutor Guillermo Portilla, el tigre Portilla, cuyo deceso, según consigna, debe haber ocurrido hacia fines de los 70. Sin lugar a dudas, era una de las voces mejor timbradas de la radiotelefonía nacional, tan inconfundible y siempre tan grata de oír. Guillermo Portilla, destacado locutor de noticias en Radio Agricultura, después de haber sido director de Radio Cóndor de Concepción. La nota de Edmundo Concha refleja fielmente la calidad de persona y profesional que fue Guillermo y que enaltece al mundo radial de Valparaíso. Guillermo Portilla, nuestra evocación en Mundo Radio, rescate, memoria e historias de radio. En el capítulo anterior de nuestro programa conversamos con Joaquín Real, locutor y radiodifusor con sus emisoras Ventisqueros que abarcan Coyaique, Puerto Aysén, Cochran y La Junta, todas hermosas localidades del sur de nuestro país. Nuestro invitado de hoy desarrolla ya casi por 30 años su labor radial en el otro extremo, en la región de Tarapacá, puntualmente en la histórica Iquique. Como veremos, es un hombre de radio polivalente, experto en conexiones telemáticas de contenido radial, desde cualquier punto en especial para transmitir eventos futboleros desde los estadios. Gustador de la historia y de difundirla en forma entretenida. Afición a esta última quizás reforzada por sus estudios de Derecho en la Universidad de Valparaíso, los que finalmente fueron reemplazados por su carrera radial en el norte de nuestro país. Para que nos cuente sus historias de radio, conversaremos aquí en Mundo Radio con el señor Iván Illanes Guzmán. ¿Qué tal Iván? Un agrado poder saludarte y tenerte en nuestro programa. Alberto Felipe, qué placer saludarte y estar aquí en Mundo Radio, programa del cual soy un fiel seguidor desde el programa número 001. Perfecto, se agradece ese gesto de ser uno de nuestros seguidores y también colaborador del programa. Iván, remontémonos a tus inicios. La pregunta que habitualmente le hacemos a todos nuestros invitados, ¿en qué momento surge este enganche con el mundo de la radio y la decisión de querer tú ser un protagonista también de este mundo? Desde muy pequeño, desde muy joven, escuchando el radioteatro, escuchando los programas y las grandes voces de la quinta región, lugar donde nací ya hace incontables años, y la verdad es que tú te vas nutriendo de todos. Hay una vertiente de escuchar radioteatros, lo que cuenta el viento, la tercera oreja y otras cosas más que cautivaba mi interés siendo muy niño, escuchar a Perincho Cárcamo, escuchar a Petronio Romo, bueno, tantas voces que sería injusto poder decir tantas voces, pero la verdad es que sí, me enamoré muy joven de la radio, estuve en el Liceo 3 de Hombres, ahí en la calle Rásuris, ahí hice mis primeras voces de locutor joven, en los recreos, esas radios de famosas, radio de circuito cerrado, estuve por los 80 y el 84, me parece, con el querido Hugo del Fierro, ayudando en la publicidad, y ya del año 89, me tengo que trasladar acá al norte de Chile, y ahí definitivamente me vuelco de lleno a la radio, en Radio Almirante Lynch, bueno, de ahí treinta y tantos años. Treinta y tantos años, perfecto. Sigamos un poquito en Valparaíso, no nos vayamos al norte todavía, decía que tú tenías estudios de Derecho en la Universidad de Valparaíso, de hecho creo que nos conocimos cuando tú estabas estudiando Derecho todavía. Claro, un amigo en común, Gabriel Sepúlveda, lo conozco justamente en esta radio, en la radio Valentín Letelier, un hombre que, yo era muy joven, era 18 años, algo así, y creyó en lo que estaba haciendo y me animó a seguir adelante, guardo un muy buen recuerdo de Gabriel, después ahí en la radio Agricultura, donde tuvimos el placer de conocernos ya hace treinta y cuatro, treinta y cinco años. Por lo menos, sí. Un paréntesis para hacer un recuerdo informal de Gabriel Sepúlveda, un caballero de la radiotelefonía en la quinta región, en Valparaíso, y que es, o era, porque lamentablemente falleció, oriundo de Punta Arenas. Gabriel Sepúlveda, un hombre muy ordenado, muy sistemático para hacer sus programas de evocaciones musicales. Recuerda cuándo. Cerramos este paréntesis, volvemos a tu historia, Iván. Y en ese momento, también tengo relación con un pariente, primo de mi padre, don Hugo del Fierro Illanes, quien también me anima, con otras áreas, a ser, por ejemplo, libretista, a poder apuntar todos mis parlamentos. Entre tanto, tú no dejas nunca de escuchar radio, y en esto estoy muy de acuerdo con lo que otros invitados anteriormente han dicho en este mismo espacio, de que uno primero es auditor, y nuestro trabajo está hecho por y para nuestro auditor, no para nosotros mismos. Entonces, eso me fue fortaleciendo. Néstor Hugo Cárcapu, escuchábamos sus programas en, me parece que son programas de transcripción de la radio Netherland, que se transmitían en algunas radios, particularmente en la radio Valentín Letalier, donde tengo el gusto de poder desarrollar un apetito por algo que no se hace muy frecuentemente, que es el documentalismo radial. Programas de principio a fin, con un contenido, con un hilo programático, que me sirvió como motivo y aliciente para hacer tantos otros programas de radio. Y llegamos al año 89, como tú indicabas, eso es para este traslado a la zona norte de nuestro país, particularmente a Iquique. 15 de marzo del año 1989, lo recuerdo perfectamente como si fuera hoy, y mi primer programa que hice fue Observando el Mundo. Observando el Mundo eran unas cápsulas que se transmitían por la FM de esa radio, que era la radio Cabancha FM 97.7, y con eso podíamos hacer un poquito de lo que me gusta, informar, entretener y educar. Las tres premisas, ¿no es cierto?, que tanto énfasis hemos hecho en nuestro programa, que deben guiar el trabajo de la radiodifusión, y que lamentablemente a veces se carga solamente más para el lado de la entretención. Iván, ¿eso es en la radio Lynch? Radio Lynch, lo que pasa es que este es un conglomerado de la radio más antigua del norte, que era radio Almirante Lynch de Iquique, CA 150 en AM, pero también tenían una radio FM y una radio en Arica, que es CA 140, me parece que era radio Arica de Arica, que era parte del conglomerado. Entonces yo trabajaba para la FM, para la radio Cabancha, pero como joven, tú tienes que moverte donde te llame el jefe, ¿no? Entonces hacía programas en la radio Lynch, programas en la radio Cabancha, y se grababa también para toda la que era esta mini cadena del norte grande. Yo decía en tu presentación que tú eres un hombre polivalente en radio, y bueno, lo hemos constatado, no solamente te has dedicado, ¿no es cierto?, a ser un locutor, digamos, con una sola línea, sino que has incursionado en otros aspectos, como los programas históricos, gran afición por la transmisión deportiva, también en directo, incluso buscando ahí todos los subterfugios tecnológicos que permitan transportar señal y todo eso. Háblanos un poquito de eso. Me sacaste justamente de la transmisión deportiva, venía justamente previo a este programa, nos toca poder levantar señal desde donde se suscite el partido, el encuentro, y hay que hacerlo con los recursos que hay, o con los recursos como Zoom o la misma telefonía, o si no, cualquier otro subterfugio que, como bien tú lo dices, nos permita llevar de una manera directa, efectiva, con buen audio, y desde el lugar justamente donde se estén llevando estos hechos, pero no solamente del deporte, me ha tocado transmitir eventos de todo tipo, particularmente aquí en la región de Tarapacá, e incluso los programas que yo hago, los hago desde, como dices tú, telemáticamente, desde mi casa, tengo mi propio estudio y ahí transporto a las dos radios donde tengo el placer de trabajar. ¿Y cuándo terminen estos confinamientos que se nos han impuesto y restricciones que se nos han impuesto por la pandemia que estamos viviendo? ¿Tú vas a seguir con la cosa telemática o vas a volver completamente presencial al estudio de radio? Mira, yo particularmente adcribo por la radio, radio televisión en vivo. Esa es la premisa que tengo desde que conocí esto hace unos seis años. La verdad es que me gusta trabajar con fondos virtuales, me gusta trabajar con audio desde distintos lugares. La idea no solamente es confinarte al estudio, al estudio de tu radio, sino poder trabajar en la vía pública. Tengo el sueño de tener un bus radial donde tú te puedas trasladar tal vez a las caletas. El litoral de Iquique es muy amplio. Entonces, levantar señal desde una caleta o desde la pampa salitrera o desde la pampa del tamarugal del desierto es una... Ya lo hemos hecho y es una cosa maravillosa poder transmitir no sé, donde tú no tienes nadie a varios kilómetros a tu alrededor y poder llevar señal y poder llevar audio, video, es maravilloso poder mostrar lo que es la historia, lo que es la esencia de nuestro país tan largo y diverso. Así es. Hay algunas corrientes de algunos comunicadores de la radio que no adcribo a esta postura yo, adcribo a la que tú acabas de señalar. Señalan que la radio no debería tener una cámara de televisión para mostrar cómo se está haciendo la radio porque básicamente la radio impacta en la imaginación del televidente. Es una postura digamos respetable pero como te acabo de señalar yo adcribo a lo que tú ha señalado. Hay que beneficiarse de estos progresos tecnológicos que permiten hacer esto al mismo tiempo para hacer más atractiva una transmisión radial. Yo trato de enfocar a mis invitados porque en lo personal muy poco agraciado resulte ser y la verdad es que es la idea de poder insertar la cámara pero sabes que yo en parte estoy de acuerdo con lo que dicen algunos colegas por el tema de la imaginación por ejemplo no me gusta la cámara web puesta en un estudio esa cámara inmovil prefiero el cambio de planos dentro de una transmisión para poder llevar al invitado mostrarlo y que esto también quede en el sistema de podcast porque no solamente es llevarlo en el formato de radio en directo y se fue sino poder hacer captura de todas estas imágenes y poder elevarlas a los sistemas de podcast como es spotify por ejemplo donde tú después puedes releer o rebuscar o ver nuevamente y escuchar el programa que se emitió en un momento dado yo soy seguidor de los podcast y la verdad es que como te digo creo que la cámara nos es útil para esto tal vez no para mostrarlo pero por ejemplo en una secuencia que nosotros estemos haciendo mostrar una imagen de nuestro puerto por ejemplo o al paraíso mientras estás comentando algo esto enriquece el lenguaje o enriquece tu relato no lo desmerece ahora donde donde podemos recuperar la imaginación Alberto yo creo que debemos volver sí o sí al radioteatro creo que es es lo que se ha dejado de hacer y qué lindos son los radioteatros que nos cuentan historias me gustaría volver a ese tiempo o como digo yo me gustaría haber vivido en ese tiempo bueno es cuestión de proponérselo no sé si tuviste la oportunidad de ver la entrevista que nos concedió Hugo Terán de la cadena musical Pratt acá en Villa Alemana él tiene un grupo de teatro bueno que está en recesión ahora en receso más bien por el tema de los confinamientos pero estamos en receso y en recesión las dos cosas me traicionó el inconsciente oye Iván y qué te parece a ti esto que nosotros estamos ahora viviendo una época que no ha correspondido desarrollar nuestra labor radial en que la radio en Chile está próxima a cumplir en el año 22 en agosto particularmente 100 años de labor ininterrumpida en nuestro país aun cuando el 12 de febrero del año 1920 se hizo una primera transmisión 12 de octubre corrijo 12 de octubre del año 1920 se hizo una transmisión de música y de locución ahí en la ciudad de Antofagasta técnicamente y propiamente estamos en el año 2022 para celebrar estos 100 años yo creo que somos privilegiados en cuanto a vivir esta época a pesar de que la radio hoy por hoy está en un pie que que no es el que a uno lo encantó o lo motivó en particularmente tengo una opinión un poquito más crítica respecto a lo que estamos viviendo hoy día en el mundo de la radio donde demasiados actores hacen de locutor y demasiados periodistas tienen un rol protagónico más allá que la noticia si yo también concuerdo contigo en el sentido de que se ha perdido esto de querer impactar completamente en la imaginación y la parte estética por ejemplo la radio que nosotros conocimos fue la radio de las grandes voces por ejemplo eso no se da ahora se da una cosa de naturalidad pero que a veces también puede ser hasta un poco de desidia respecto a buscar las personas que tengan las condiciones sonoras porque la radio es sonido para poder ejercer esta labor tan importante como hemos señalado y que ya está próxima a cumplir 100 años en nuestro país concuerdo plenamente con tu apreciación un hombre que tú conoces Alberto un hombre que tú conoces y conociste muy bien me enseñó alguna vez que la música es la reina de la radio también me enseñó otra cosa me dice la cultura de un locutor debe ser tan amplia como un océano pero no más profunda que un plato de sopa ¿tú recuerdas quién dijo esas palabras? creo recordarlo don Alberto Muñoz Arriaga tu padre quien cuando yo estaba recién partiendo en radio me dice esas palabras yo ya me imaginaba las gaviotas escuchaba el ruido del mar cuando me dice y tu cultura no debe ser más amplia o más profunda que un plato de sopa porque tus invitados son lo importante pero tu cultura debe ser amplia y sabes tú que fue un consejo muy válido porque hasta el día de hoy para cada programa que me toca hacer estudio me preparo para poder tener así material y hay una cosa que me que no sé si alcanzamos en tiempo pero te menciono una anécdota estaba recién recién ahí el año 84 me tocó hacer una prueba de locución en la radio cooperativa en Valparaíso en la calle Lira séptimo piso en el ascensor que era la máquina del tiempo ese de rejilla que tú subías y llegabas ahí y todo era de la década del 40 no digo que eran viejitos pero eran como de la década del 40 y me recibe don Carlos Spay y me dice vamos a hacerle una prueba y me hacen esa famosa prueba ahí de los nombres de los artistas o de los de los compositores ¿cómo lee usted acá? Beethoven bien ¿cómo lee acá? Borak no es Anton Borjak bueno nunca más se me olvidó tenía que aprender y cultivar ahí un poquito más mi cultura musical y lo otro que me conmovió en ese mismo episodio no sé si recuerdas todos esos estudios grandes inmensos bueno me colocan en una de las salas de grabación y había ahí un micrófono inmenso inmenso que en frente de él había el decálogo del locutor y parte de lo que yo recuerdo dice al micrófono no le grites te escucha al micrófono no le mientas porque dice la verdad y eso es lo que me impulsó durante todo esto durante esta carrera que ya llevo más de 30 años casi no sé ya perdí la cuenta a ser muy veraz frente al micrófono no tener una postura que no sea que no sea yo por eso el tema del tono de la voz bueno hay tantas cosas que están envueltos en eso de ser veraz que que fue poderoso mira era un no sé un letrero un afiche colgado ahí en la ventana del locutorio de grabaciones de la radio cooperativa pero no se me olvidó jamás cuál es nuestra responsabilidad efectivamente el decálogo claro la tanto la televisión como la radio no es cierto quienes comunicamos algo de todas maneras siempre estamos estamos mostrando una una parte de la realidad la realidad fraccionada de algo por lo tanto debemos esforzarnos porque porque esa realidad que estamos tratando de transmitir a nuestros auditores o televidentes sea lo más exacta posible libre de nuestras propias interpretaciones también porque a veces se hace una locución donde la persona está entregando su interpretación eso es como faltar un poquito el respeto al auditor no son menos inteligentes o más inteligentes que nosotros somos todas personas normales que podemos no es cierto sacar nuestras propias conclusiones respecto a la información que se nos está entregando pero para que se cumpla eso tenemos que entregar la verdad no una cosa distorsionada de ahí evitar estas famosas fake news que están ahí y no apoyarse solamente en lo que dice la red sino verificar y contraverificar lo que tú vas a hablar otra cosa oye a propósito estamos en UCB televisión ¿sabes qué? quiero hacer un homenaje al mirador de Lucas justo por la historia viene del mirador de Lucas de ahí de pequeñito imagínate en blanco y negro cuando don Renzo Pequenino dibujaba ahí y daba las historias de Valparaíso por ejemplo la cueva del Chivato es una historia bien simpática donde está el Mercurio estaba la Cruz de Reyes que era un acantilado para poder pasar hacia el otro lado y había que pasar por la cueva del Chivato y según cuenta Lucas dice que muchas niñas de ese tiempo cuando quedaban embarazadas la culpa era del Chivato que estaba ahí no era de otra cosa a propósito de sujetarse a la verdad y Cruz de Reyes porque ahí justamente hubo en ese acantilado hubo un naufragio y con los restos de ese naufragio se construyó una cruz es donde hoy día está el reloj Turri entonces fíjate un poquito de historia y lo recuerdo perfectamente me quedó en la memoria y esto lo dijo Renzo yo creo que por ahí a finales de los 70 comienzo de los 80 cuando hacía El Mirador de Lucas ahí en UCB Televisión mi homenaje a todos a quienes han trabajado en UCB Televisión me adhiero a ese homenaje también a a Renzo Pequenino quien tuve el gusto de conocer en su en su última intervención hubo una Eduardo Gandulfo reeditó El Mirador de Lucas en su última etapa y yo a veces ahí como estaba en el canal trabajando me pegaba una arrancadita cuando él estaba grabando y era realmente una persona muy muy fantástica con respecto a lo que hacía y por cierto que al igual que tuyo también tenía ese recuerdo de haberlo visto en blanco y negro dibujando ahí en sus papelógrafos y aprendiendo aprendiendo porque era una cosa muy 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 didáctica muy pedagógico para hacer esos dibujos que todos tenemos en nuestra memoria me adhiero a ese recuerdo yo adhiero justamente a eso porque dentro de las cosas que me tocó hacer ahí en la quinta región en el liceo 3 fue ganar un concurso de historia estoy haciendo 1979 el el centenario del combate naval de Iquique le ganamos a todos los liceos el liceo 3 de hombre y después vino un concurso de historia de Valparaíso no sé por alguna razón no se ejecutó ese concurso pero tuve la oportunidad de estudiar estudiar y esto me sirvió para entender un poco lo que somos cada uno de nosotros yo era el más morenito de mi curso entonces siempre me llamó la atención porque era el más moreno el más negrito del curso y después lo supe porque tenía raíces iquiqueñas sin saberlo llegué a esta tierra y por eso aquí ya me siento como uno más de los iquiqueños pero en el fondo sigo siendo porteño y sigo siendo guanderino ah que tal muy bien minutos finales Iván para que nos cuentes un poquito brevemente que viene por delante para ti con respecto a tus proyectos radiales si lo supiera felizmente ah ya no hay hay proyectos muchos proyectos uno de ellos es levantar una señal de una radio comunitaria la radio cabancha actual estamos en eso en la gestión de ese programa continuar en la radio de la universidad Arturo Prat que es la UNAP con esto poder llegar también a hacer producción de espacios de historia presentar los concursos de fondo de medios que lo hacemos regularmente para poder difundir la historia lo que somos por qué somos qué cosa nos encierra la historia y cómo podemos aprender de ella a propósito ya tengo tengo mi canal de YouTube que es Radio Lynch así que no solo vean Clan M sino también busquen Radio Lynch porque ahí tenemos también los contenidos de orden histórico perfecto perfecto ahí seguramente Elías lo va a poner en el generador de caracteres para que todos puedan ver esa dirección también bueno estamos llegando al final de nuestro programa por cierto decirte que ha sido un agrado poder conversar contigo que tú nos hayas contado algo de tus historias de radio porque el tiempo siempre se hace corto y esperando que muy pronto podamos ver nuevamente para copuchar por ahí un almuerzo o un cafecito para ponernos al día tanto tiempo que no nos vemos personalmente ¿O no faltará tu viaje aquí al norte junto a Elías para beber un juguito de mango o guayaba el que dice que toma o come guayaba no se va de Iquique siempre va a volver así a eso dice bueno yo tengo como proyecto Dios mediante por supuesto de poder conocer Iquique que no tengo el gusto de conocer todavía así es que en una de esas por ahí estaremos también a Elías para que conozcan esta hermosa tierra que tiene tanta vinculación y tiene tanta unión con Valparaíso aunque tú no lo creas la historia de Valparaíso corre paralela a lo que ha sucedido acá en Iquique y la historia de Iquique también está profundamente influenciada incluso el Iquique peruano con lo que ha pasado en Valparaíso así que de eso podremos hablar en cualquier otro momento así que te agradezco y agradezco a todos los auditores y los televidentes porque esto tengo claro que se transmite a través de una cadena de radios asociadas a este programa así es bueno Iván muchísimas gracias por haber estado junto a nosotros en Mundo Radio y te mando un fuerte abrazo desde acá desde Villa Alemana saludos para todos muy bien Iván Illanes Guzmán desde Iquique ha sido nuestro invitado de hoy en Mundo Radio rescate memoria e historias de radio en voz de sus protagonistas amigas y amigos si Dios quiere será hasta el próximo domingo Mundo Radio Mundo Radio Mundo Radio